Gracias señor presidente. Sandra Guerrera de Grupo Larza Comunicaciones. Señor presidente, muchos mexicanos estamos muy preocupados y ocupados también y esto más que nada lo ha dicho usted muchas veces que va a terminar, que está bien, pero aquí estoy hablando de su salud, sabemos que está muy bien, al contrario, yo creo que todos queremos saber qué hace. ¿Qué hace si usted utiliza algún método alternativo? ¿Si utiliza cámaras hiperbáricas? Tiene mucha energía de verdad y usted es como un corredor keniano, o sea realmente lo hemos visto ni siquiera con un resfriado y muchas personas nos preguntan y nosotros mismos nos preguntamos qué es lo que hace. Gracias señor presidente. Estoy bien. Se ve que está muy bien.